Ahora sí, creo que estamos en condiciones de seguir viajando. Vamos a ir a la segunda entrevista del día. Nos vamos a conectar con Irvin Pérez, quien nos habla desde Colombia. Él es presidente ejecutivo de Corpo Turismo. Irvin, ¿estás ahí? Muy bienvenido. Sí, aquí estoy. Encantado de estar en el programa. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Irvin. Realmente vamos a empezar hablando un poco de Corpo Turismo. Contanos cuáles son los objetivos de la empresa y las actividades más importantes que realizan. Claro que sí, Corpo Turismo es una entidad de gobierno, de gestión de gobierno. Es una entidad mixta, es una alianza público-privada entre el Distrito de Cartagena, que es la ciudad turística más importante de Colombia, y el sector privado. La componen, digamos, todos los empresarios, agremiaciones de empresarios. Es decir, las asociaciones de hoteles, de agencias, la Cámara de Comercio, el aeropuerto y el puerto de Cartagena. Es decir, todo es como un clúster turístico en alianza con el sector público. Y administran y, digamos, gestionan toda la parte de promoción y gestión del destino. Buenísimo. Y en esta etapa tan particular, tan importante, ¿cuáles fueron los puntos clave a tratar, a negociar, a proponer para poder sostenerse en actividad, para poder potenciar el destino y ayornarlo y transformarlo para que hoy, en la lenta reapertura, continúe Cartagena de pie? Claro. Son cuatro fases, básicamente, en las que nos concentramos. La primera, por supuesto, que hace parte de la estrategia del mismo gobierno nacional, del país, de retener el empleo. Es decir, tratar de que las empresas en la recesión, Cartagena fue de las primeras ciudades que acató el confinamiento, inclusive mucho antes de las medidas del gobierno nacional. Una semana antes, Cartagena había suspendido toda actividad y había cerrado sus fronteras, literalmente, suspendido vuelos y suspendido los cruceros. Eso, evidentemente, se pensaba que era por unos 15, 20, 30 días máximo y, pues, logramos sobrevivir seis meses y, por supuesto, esas primeras estrategias estuvieron apalancadas muy desde el gobierno nacional a preservar el empleo, a subsidiar las nóminas de las empresas turísticas, a sacar créditos para que se pudieran sobrevivir las empresas y, de cierta manera, sobrevivir, literalmente. Luego, una segunda fase, empezamos a entender que la actividad turística, sobre todo en Cartagena, iba a cambiar, que ese nuevo cliente iba a estar muy dispuesto y pensando en el proceso de la bioseguridad y empezamos a trabajar fuertemente en que todos los prestadores de servicios tuvieran protocolos de bioseguridad y cada uno de los prestadores de servicios de la ciudad hoy tiene unos protocolos muy claros, enmarcados y abadados por el Ministerio de Salud de Colombia y luego empezamos a una fase gradual de apertura, de ir haciendo pilotos, perdón, pilotos específicamente, para luego arrancar con la reactivación aérea que fue nuestro primer propósito. Fue, digamos, en septiembre empezamos un proceso muy fuerte de reiniciar la comunidad aérea nacional y ya luego el 19 de septiembre tuvimos el primer vuelo internacional y de ahí no hemos parado, realmente viene ya un proceso de reactivación importante, sobre todo conservando los procesos de bioseguridad, respetando el principio de la salud de los cartageneros, sobre todo, y eso logramos bajar los índices de contagio muy fuertemente y estar preparados también para una contingencia médica, que es lo que debemos generar. Y logramos incluir dentro de la política de gobierno el plan sectorial de turismo y el plan de desarrollo que esta ciudad turísticamente en los próximos años pues cambia su esquema de recibir a nuestros turistas, entendiendo que tenemos que diversificar la oferta, buscar otros atractivos más naturales, un poco más mezclando el gran valor patrimonial que tiene la ciudad, pero con cantos naturales como tenemos en las Islas de Rosario o los cuerpos de ciénaga con los recorridos de los manglares o el avistamiento de aves inclusive. Entonces, lo que vemos es adaptándonos para una reactivación y haciéndolo de manera integral del sector público y del sector privado trabajando en la mano. Irving, sé que quizás es un poco apresurado, pero ya que desde septiembre están pudiendo lentamente activar, trabajar, ¿cómo están ahora en el presente? ¿Cómo están pudiendo trabajar? ¿Qué actividades están pudiendo realizar? ¿Desde dónde están recibiendo visitantes también? Y en todo esto que me has contado, las propuestas sobre las que trabajaron en etapa pandemia, ¿cómo están vislumbrando los resultados? Estas primeras respuestas, ¿estos primeros resultados son favorables? Sí, la verdad, estamos sorprendidos de que ha habido una reacción. La verdad, teníamos la urgencia de arrancar. Realmente, literalmente, lo que queríamos era arrancar, entendiendo que era un proceso lento. Cartagena tiene más de 16.000 habitaciones hoteleras. De esas 16.000 habitaciones hoteleras, todas suspendieron actividades. Le dábamos con un 10% más en actividades de la misma pandemia, Lo perdimos a Irvin, no lo estoy escuchando en este momento. Bien. Bueno, estamos en comunicación con Irvin Pérez, quien es presidente ejecutivo de Corpo Turismo, más específicamente de Corpo Cartagena, una empresa que se dedica a trabajar justamente en pos del desarrollo turístico de Cartagena, aunando todos los esfuerzos vinculados a lo que es el transporte aéreo, hotelería, propuestas turísticas, agencias, uniendo todo. Obviamente, si quieren visitarlos y saber más sobre esta empresa, cartagenadeindias.travel es su página web. Bueno, estamos dialogando un poco con él, las estrategias que han empleado en etapa de pandemia y también, bueno, como ellos desde septiembre están pudiendo empezar a operar con los primeros vuelos, recibiendo a los primeros visitantes, estábamos hablando un poco sobre cómo están viendo estos resultados. Él estaba haciendo un fuerte hincapié en la recuperación de puestos de trabajo que, como venimos compartiendo, es la clave. Absolutamente, la mayoría de las empresas, agencias, todo lo que es vinculado al turismo, el gran propósito es poder recuperar puestos de empleo, ya que, como decíamos durante la semana pasada, son muchísimos los puestos de trabajo que se están perdiendo a través de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Bueno, seguramente en unos segunditos nos vamos a poder volver a reconectar con Irving para seguir dialogando. Y en el día de hoy, como les contaba, vamos a dialogar un poco, y le voy a preguntar también su opinión en la medida de lo posible, vamos a dialogar un poco sobre lo que son los circuitos seguros, ¿no? o corredores seguros. Y la pregunta, este informe, también lo extraigo desde la página Hostel Tour, una gran página para informarse sobre el turismo con los análisis más requeridos en el día de hoy. La pregunta es, ¿es posible construir corredores seguros entre Europa y el Caribe? Desde el Vamos, les explico para quienes no sepan que estos corredores seguros justamente tienen que ver con rutas aéreas que conecten en lo posible, en el mejor de los casos, dos destinos con un muy bajo índice de contagios en COVID o que quizás ya hace mucho tiempo que no lo tienen. Como suele suceder, ¿no? Con la zona del Caribe y lo hemos hablado en este programa. El Caribe, en general, está conformado por islas, el índice de contagios en general ha sido bastante bajo. Así que, bueno, nos vamos a meter un poco en ese tema. volvemos con Irving ahora con quien también voy a dialogar de esto en breve nomás. Irving, te escucho de nuevo así que sigamos entonces con estos incipientes resultados que están viendo. Sí, qué pena la interrupción. No hay problema. Pero, comentaba que no teníamos muchas expectativas si no queríamos ir a abrir. Como todas las ciudades y todos los países ante una recesión tan fuerte lo que estábamos a iniciar. Pero la reacción fue muy, muy, muy importante. Inclusive, este último fin de semana que fue puente festivo logramos unas cifras importantes ya de visita de pasajeros. Inclusive, logramos los 20.000 pasajeros movilizados por vía aérea. De esos 18.000 fueron tránsito doméstico y más de 2.600 promedio turistas internacionales desde el 1 de octubre a la fecha. Es decir, en 10 días consolidado eso es una cifra importante. Cartagena venía trabajando en un proceso de conexión directa con el destino. Es decir, en muchos países en el caso de Cartagena no es la ciudad principal, no es la ciudad capital. Por lo tanto, Conecta es con la capital Bogotá y eso nos afecta mucho a nivel internacional y Cartagena ha sido un trabajo muy importante de conectar. Ya habíamos logrado 11 conexiones directas y específicamente nuestro principal mercado es Estados Unidos. Pero también habíamos logrado conectar con Europa a través de la ruta KLM. Inclusive, en julio teníamos previsto el vuelo directo con Cartagena a Madrid. Igual con Perú y así mismo teníamos toda la conexión por Panamá con todo el cono sur. Entonces, nuestro mercado principal es Estados Unidos, se ha venido comportando bien. También tenemos turistas mexicanos y chilenos. Es básicamente lo que más registró en este proceso de reapertura. Sin embargo, el mercado doméstico ha sido fundamental. Se ha movilizado mucho, ha superado nuestras expectativas y hemos empezado a recuperar también la ocupación hotelera. Yo comentaba que tenemos como 16 mil camas hoteleras más 6 mil más de apartamentos turísticos. Es decir, que es una oferta muy importante que había quedado totalmente en cero, en menos del 10% de ocupación. Por lo tanto, haberla reactivado y llegaron a unos niveles de más del 14% en este proceso de inicio y de arranque ha sido fundamental. Absolutamente, Irving. Justamente, yo quiero proponer este diálogo ahora cuando estemos terminando nuestra entrevista. Nos vamos a meter en un análisis justamente sobre los corredores seguros, ¿no? Que es esto de lo que estamos hablando un poco porque vos me cuentas que uno de los de los principales, de los principales, perdón, la mayor cantidad de turistas están ingresando de Estados Unidos pero también desde Europa y has visto que en lo que tiene que ver con aerolíneas, con transporte aéreo, se habla mucho de la posibilidad de generar estos corredores seguros desde Europa sobre todo hacia el Caribe porque el Caribe también y lo tenemos que resaltar en su gran mayoría por las características que estamos mencionando que tienen que ver con destinos naturales, también islas, lugares como más cerrados se ha podido en general sostener un índice de contagios bajos, se ha podido controlar un poco más, comentame un poco qué opinas de esto y también sobre todo que también lo has mencionado no desde el peligro justamente de los europeos desde el Caribe sino al revés de las comunidades en este caso de la comunidad de Cartagena recibiendo a estos turistas desde quizás hasta grandes ciudades ¿no? Sí, claro, mira yo estoy muy de acuerdo en todo el proceso de corredores bioseguros es decir es la estrategia que mejor puede funcionar sobre todo además entendiendo que esto ya es un proceso donde el autocuidado y la responsabilidad individual va a primar sobre cualquier decisión es decir sabemos que ya no es una pandemia sino que ya tenemos una enfermedad endémica es decir que todos nosotros y ya depende ya depende realmente no va a ser un turista que nos va a contagiar ni nosotros viceversa es decir ya puede confluir y el proceso tiene que estar en el autocontrol pero si hemos logrado por ejemplo en Colombia en particular pero Cartagena tiene dicho por el mismo ministro de salud la curva perfecta de un contagio donde tuvimos un pico muy alto pero que hoy estamos en un síndice muy controlado muy bajo realmente muy bajo que ha permitido además preparar a la ciudad en todo el tema hospitalario es decir tener una respuesta oportuna ante cualquier emergencia tener las camas disponibles para atender no solo a los cartageneros sino también a los turistas pero sobre todo y creo que es fundamental más que estar preparados en eso es el concepto de la bioseguridad en la prestación del servicio es decir aquí pues la pedagogía ha estado permanente no solo en los barrios sino también en las calles con los turistas con todos nosotros y el proceso de apertura ha sido gradual es decir tenemos pilotos por sectores pilotos en la gastronomía pilotos en playa nos ha permitido repensar el destino y reorganizar esa oferta turística que la verdad antes de pandemia pues la teníamos un poco saturada sobre todo el concepto de capacidad de carga no medida no tanto en la medida sino en la diversidad entender que tenemos que tener flujo de personas movilizándose en nuestro centro histórico pero también en otras zonas importantes de la ciudad y eso es gestionar digamos el flujo de pasajeros que nos va llegando e ir aperturando más actividades en la medida en que vamos teniendo mejor comportamiento tema de los cruceros en que todavía no estamos pensando en abrir la ciudad hacia los cruceros pero que en su momento irá teniéndose en cuenta también con el comportamiento mismo de las líneas de cruceros es decir Cartagena tiene muchas opciones para ir adaptándose a este proceso turístico pero sobre todo lo que nunca ha estado en duda es generar un proceso de confianza hacia los visitantes pero sobre todo variedad y diversidad para aquellos que nos visitan absolutamente te quería preguntar los visitantes que están pudiendo recibir ahora o desde septiembre que cuáles son las propuestas en Cartagena que más eligen cuál es si podríamos indudablemente perdón que te interrumpa la opción de las Islas de Rosario ha sido muy muy importante la respuesta por lo que acabas de decir son destinos más controlados son de menos aglomeración tenemos toda la diversidad son abiertos espacios abiertos supuesto es caribe son y playa es todo lo que buscamos después de estar encerrado todo el tiempo lo que queremos un poco de ese sol caliente de nuestro caribe y sobre todo Cartagena tiene una ventaja que nuestras aguas son permanentemente cálidas es decir nuestras playas y nuestros mares si bien tenemos unas playas urbanas y unas playas más en las islas con diversidad de color de arena siempre la temperatura de las aguas cálidas entonces es muy apetecido desde el punto de vista de tener de luego de un confinamiento disfrutar de una tarde de playa y mar entonces ese ha estado nuestro fuerte también el proceso también interno de los cartageneros de disfrutar sus espacios públicos de también salir a las playas y ha permitido tener una ciudad un poco más viva que también le permite al turista entender que está una ciudad que se está adaptando dentro del país ¿desde dónde llega la mayor cantidad de visitantes? Los mercados principales son Cali Medellín Bogotá capitales Armenia con todas ellas tenemos vuelos directos también y eso permite un mayor flujo pero también en la misma costa es decir las ciudades que están cercanas a Cartagena lo que es Barranquilla en todas las zonas en el interior de la sabana Colombia es un país que tiene mucha diversidad en el tema de regiones y eso nos permite también ofrecer a las ciudades cercanas que se conectan por tierra una variedad importante y una oferta importante para eso tuvimos muchos turistas y muchos visitantes de Barranquilla y de las regiones de Córdoba y Sucre que son las cercanas las capitales en Cinceleco y Montería que se reflejaron en un fin de semana que por supuesto estuvo muy lleno de turismo náutico de paseos en lanchas de ir a las Islas de Rosario y de caminar la ciudad Genial Bueno, hace un momento estaba mencionando la página web cartagenadeindias.travel que realmente aúna muchísima información sobre el sitio de todo lo que te imagines y estaba viendo la agenda de eventos que estaban propuestos para noviembre y diciembre y quería saber justamente para nombrar no estoy hablando por ahí del concurso nacional de belleza fiestas de independencia de Cartagena de India festival del pastel si están esperando poder realizarlas de manera presencial y por ahí algunas características de lo que están teniendo en cuenta a la hora de realizarlas presencialmente siempre que se pueda Sí, realmente todavía estamos en la espera de las decisiones del gobierno nacional sobre la Colombia tiene una restricción para el tema de reuniones eventos y digamos festividades de no superar las 50 personas o la capacidad que se tenga a un distanciamiento de 2 metros en ese principio todavía a finalizar de noviembre a diciembre estamos todavía ajustando cuáles podrán ser semipresenciales pero ya para la semana de enero en adelante en enero febrero inclusive marzo que es toda la agenda cultural de la ciudad tenemos el festival internacional de música clásica hay festival y por supuesto el festival internacional de cine están pensándose ya en una en una presencialidad y eso va a ser muy importante todo lo que tenemos en la agenda cultural de aquí a diciembre se va a se está por supuesto sujeto a ir ajustándose entendiendo que los comportamientos de la de la digamos epidemiológicos de la ciudad tienen que ir muy controlados en el tema de aglomeración pero sin duda alguna también hay una oferta que estamos diseñando ya desde la virtualidad para que esa misma actividad cultural se pueda expresar en a través de de link y páginas web digamos que puedan tener acceso no solamente los turistas desde diferentes espacios y evitando la aglomeración es decir la misma oferta cultural pero segmentando la aglomeración en diferentes sitios perfecto te quería preguntar ahora vamos un poco más a la empresa puntualmente a lo que es este Corpo Turismo Cartagena quería saber para vos cuál es la gran importancia de estas de que existan estas empresas que aunan los esfuerzos de las agencias de viajes de las empresas de aeronavegación de los hoteles para vos cuál es eso el plus que aporta que existan estas empresas uniendo todo todo lo que se ofrece la corporación tiene uno habla con el gobierno central de Colombia y tiene la dificultad de que se tiene que entender con muchas regiones diversas todas con esquemas políticos diferentes con lenguajes políticos y administrativos diferentes en cada región eso dificulta mucho porque al final de cuentas un ente 100% público tiene sus ventajas a nivel de administrativo presupuestal pero siempre va a tener la dificultad de entender la importancia de las decisiones estratégicas en términos de agilidad conveniencia y oportunidad y en eso la corporación este tipo de entidades que yo por la experiencia la recomiendo mucho son entes gestores no son una autoridad turística yo no ando correteando prestadores de servicios a veces cumple o no cumple la norma porque no es mi función mi función es gestionar la actividad turística desde su integralidad en el evento que se requieren unos procesos de infraestructura turística que se requieren unos procesos en calidad y sostenibilidad del destino y por supuesto una operatividad que da el día a día de entender que situaciones que van a afectar al turista pero también entender que dentro de un proceso de la administración pública requieren tomarse decisiones para que todo subió entonces nosotros podemos tener ese híbrido donde podemos entender a un sector dialogar en el mismo digamos lenguaje traducir y llevar a la administración pública la necesidad completa que tiene un sector y viceversa traer las decisiones públicas a nivel político y hacer el diálogo con el sector privado para que se entienda que al final esto es una suma de consenso de entender que el destino necesita sobrevivir a partir de una actividad turística una actividad económica que es el turismo que genera el 30% del empleo y que hoy le permite a Cartagena como municipio como administración de vengar y sustenderse a través de los impuestos de más el 15% de la limitación del sector turístico para sostener toda la inversión social y pública que se hace en la ciudad entonces es una entidad que permite estar dentro de una administración pero entender también la importancia de las decisiones del sector privado y de esa manera se comporta no es una entidad que tenga 100% su actividad regida por los derechos de administración pública pero tampoco escapa a los principios de la transparencia y de las decisiones públicas que el entorno hace bien muy claro Irvin realmente en otros lugares de Colombia en otras regiones también existe así un corpo turismo de otras regiones Sí se han tomado ejemplos en otros destinos todavía nacientes muy recientes Cartagena ha sido pionera en esto digamos que la figura que se tomó es la misma figura que existe en muchos países para que existan entidades de carácter mixto pero con funciones comerciales es decir las empresas de servicios públicos que hacen alianzas públicos privadas para llevar el agua al acueducto gestionar la electricidad pero esta entidad no comercializa realmente es un ente gestor es como una especie de fundación de gobierno si ya vamos a entender en los conceptos generales pero lo que permite como tal es ir replicando el modelo con unas deficiencias también tenemos que entender que al no ser 100% público pues el proceso sancionatorio de autoridad que muchas veces se exige para el control pues dependemos de otras dependencias pero nosotros lo que somos claros es que en principio de un destino de gestión turística la base de poder hacer las cosas bien es que todo el mundo entienda que en el territorio se toca y se tiene que hacer y pensar en función de la actividad principal que es el turismo y en eso pues la base fundamental no es que exista un solo ente que articule todo sino que exista un lenguaje transversal en toda una administración pública para entender que ese es el principal sustento de muchos cartajeros absolutamente muy interesante por último Irvin para cerrar esta conversación te quería pedir que me cuentes un poco sobre la política de sostenibilidad en Cartagena Fundamental nosotros entendemos y nos lo reforzó todo este tema de la pandemia y del confinamiento pues todos queremos que un destino vaya creciendo en cifras y entre más vayan creciendo se supone que hay un buen comportamiento de la actividad económica por eso tiene que estar equilibrado y en eso destinos como Cartagena donde las actividades tienden a soportar mucho el empleo pues evidentemente siempre está la tentación de sobresaturar el destino no solo en función del turista que nos llega sino también de las actividades que se ofrecen y puede ir abusándose en procesos de informalidad hacer turismo es muy fácil realmente hacer un emprendimiento de turismo es muy fácil la decisión de una persona de contar solamente su experiencia dentro de la cultura propia de una región y sencillamente está haciendo turismo pero eso tiene unos niveles muy importantes donde entender que no se puede regalar ni vender la cultura no se puede feriar en el buen sentido la palabra las tradiciones propias sacrificando eso para tener a un visitante contento entonces tiene que haber unos puntos muy importantes de equilibrio no se puede saturar el destino entendiendo que va a haber una afectación ambiental o no se puede saturar el destino entendiendo que puede haber un desplazamiento de la población local y las costumbres propias se empiezan a perder en eso Cartagena ha venido trabajando y sobre todo un proceso de certificación en sostenibilidad de centro histórico nuestro centro histórico es un área urbana muy grande muy muy grande que ha tenido reconocimientos internacionales pero que además es una pieza viva desde el punto de vista que convergen actividades como la vivienda el comercio y la criaturística y evidentemente todo el mundo quiere ir a hacer algo al centro histórico sobre ese principio hemos tenido que hay que hacer un proceso propio de revaloración de las actividades culturales del destino reconocernos como Cartageneros y apropiarnos y además sentirnos orgullosos de eso mismo bajo un proceso en donde inclusive la imagen del destino que vendíamos antes era una imagen donde solamente mostrábamos lo suntuoso y lo bonito que eran nuestras instalaciones pero empezábamos a desconocer también ese proceso de identidad propia y cultural que es la que nos hace tan auténticos y eso empezamos a hacer un proceso de revaloración en el que venimos trabajando y sabemos que es por mucho tiempo pero que al mismo tiempo también requiere diversificar es decir entender que no todo tiene que estar aglomerado ahí sino que tenemos elementos importantes para rescatar de nuestras comunidades el principio básico como todo el mundo quiere ir al centro todos llevan oferta al centro entonces el principio básico también de la sostenibilidad en el destino para Cartagena es hacer llevar esa oferta a otros destinos para que no todo el mundo vaya a buscar algo que hacer y vender en el centro histórico y entonces estamos potencializando otros sectores con atractivos turísticos mucho más complementarios de la naturaleza de la propia cultura de la expresión cultural llevar al turista a los barrios a un mercado a las otras islas potencializar las playas en fin el principio básico es la diversificación de esa oferta buscando en términos de sostenibilidad no recargar los espacios turísticos ordenar los demás y tener un proceso de desarrollo turístico más sostenible bien está muy claro sí sobre todo también qué bueno que este proceso en Cartagena lleve su tiempo pues ahora hoy en día como venimos hablando en la conversación también esto ¿no? de que hoy antes por ahí en realidad los turistas hacían como un tour por varios sitios del Caribe colombiano o inclusive entre otros países ahí del Caribe y que quizás ahora justamente hay que diversificar los destinos porque el turista va a ir buscando quedarse quizás ahí más tiempo cómo lo recibo qué le puedo proponer y cómo puedo bueno justamente hacer más sostenible este espacio y que no se vea afectado muy rica la conversación realmente de información muchas gracias Irving por tu tiempo y bueno espero que así como han empezado sigan y no se detengan en crecimiento y en trabajo pues también para nosotros es un gusto y además aprovecho el espacio para hacer la invitación que todos vengan en este hermoso lugar la verdad es que Cartagena tiene muchas historias donde la conclusión de ellas es que te puedes quedar aquí fácilmente si no no tienes claro que debes regresar a tu destino de origen te quedas viviendo aquí es un lugar maravilloso para estar es un lugar que realmente invita a la reflexión al pensamiento tiene una magia y un romanticismo y no por no por nada nuestro premio de novel García Márquez inspiró la mayoría de sus obras en toda la magia que se respira aquí desde un día brillante de sol hasta una tarde de lluvia termina siendo romántica en esta ciudad doy fe muchas gracias listo encantado y un abrazo grande a todos igualmente hemos estado en comunicación con Irvin Pérez desde Cartagena de Indias Colombia quien es presidente ejecutivo de Corpo Turismo y un abrazo con Irvin Pérez